Muy buenas. Como habéis visto en el vídeo anterior, que charlábamos con Kevin sobre lo que nos había parecido este año el evento del Spiel, de Essen, bueno, pues ahí pudisteis ver un poco lo que nos ha parecido, lo que nos ha gustado y lo que no. También nos enseñamos algunos juegos, ¿vale? Pero todavía no me había llegado el envío. Y me ha llegado justo hoy. Por fin me ha llegado. Se lo tenía aquí parado en Barcelona desde el viernes 11 de octubre. Solo recibía mensajes que hay una demora, haremos todo lo posible para entregarlo cuanto antes. Bueno, pues 10 días después, al fin me ha llegado. Y lo primero que quiero hacer, pues, es enseñar los juegos que tengo por aquí. Algunos ya los habréis visto, pero igualmente los voy a volver a enseñar. Y pues así os enseño un poco todo lo que me he traído este año del Spiel. Soy Jordi y os doy la bienvenida a la partida perfecta. Bien, pues empezaré por los juegos, yo creo que ya os he mencionado en el vídeo anterior. Los pasaré un poco por encima, ya que los expliqué un poco así. Y empezaremos por este Ratjack. Al final es un juego que implementa el juego del Blackjack como si estuviera llevado al juego de mesa. Básicamente el objetivo es ganar 3 puntos de victoria que se pueden conseguir de 3 modos diferentes. O llegar a 25 puntos, que es el Ratjack. O eliminar a los rivales. Y por cada uno que eliminemos ganamos un punto de victoria. O ser el último superviviente de la ronda. Y con eso también ganaríamos un punto de victoria. La parte interesante de esto es que las cartas tienen habilidades que te permiten, pues, levantar cartas de los rivales para que se pasen. Ponerte fichas de modificación encima de las tuyas o encima de los rivales para perjudicarlos. Y también un poco de faroleo porque puedes jugar cartas boca arriba, cartas boca abajo. O incluso descartar cartas para destapar cartas que tengas tapadas. En fin, es un juego muy sencillito, bastante divertido de jugar. Lo probamos ya el primer día que lo compramos, si no me equivoco, ahí en el hotel. Y nos encantó. De hecho, a Mark, uno de mis acompañantes durante el evento, que estaba con nosotros en el hotel, lo probó y dijo, bueno, pues me lo voy a comprar. Y se lo acabó comprando. En fin, era uno de los juegos raritos que tenía en la lista. Y no me arrepiento para nada de haberlo comprado. Además lleva un par de promos. Una es una fichita de estas de habilidades extra. Y otra eran cartas de eventos o cosas así, que todavía no lo he probado. Pero bueno, eso. Muy recomendable. Si llega aquí, que no tengo ni idea, de momento creo que no está anunciado ni nada. Echarle un vistazo porque, además, si os gusta el blackjack, bastante apetecible. Y pasamos al siguiente. Este loot. El juego del Spiel. Como ya os comentamos, es un juego que, para nuestro gusto, ni fun y fa, es un roll and ride, en el que tu objetivo es ir recorriendo la feria e ir optimizando la ruta para comprar juegos o lo que sea. Es un juego que es más complicado de gestionar de lo que parece, porque con los dados lo que vas haciendo es moviéndote por la feria y, pues, tachando los puntos por los que pasas. De momento, eso lo estoy comentando de primeras impresiones, porque lo probamos en el aeropuerto el último día, cuando estábamos a punto de coger el avión. Hicimos alguna cosa mal por ahí. Entonces, bueno, es mi primera impresión. Luego, a lo mejor, lo juego más y me acaba gustando más. Pues, un juego, nada, súper rápido de sacar, fácil, pero que sin más, para mí. Pero, al final, lo compré por un poco de coleccionismo. Me hacía gracia traerme el juego del Spiel, que es la primera vez que se hace, y, pues, me lo traje para casa. Y pasamos al que ya mencioné, que para mí es un juegazo, que lo va a apotar muy fuerte, que es este, Boombusters. Un juego cooperativo de 2 a 5 jugadores, en el que tendremos que desactivar una bomba, para que, antes de que nos explote, mejor dicho, o que no la liemos y cortemos justamente el cable rojo que haga explotar la bomba antes de tiempo. Es un juego que ya probamos ahí y nos flipó, nos vicio muchísimo. No sé cuántas partidas le echamos, como 5 seguidas o algo así, como ya os comentamos con Kevin. Aquí también le he echado unas cuantas más, y la verdad es que es muy divertido de jugar. Aparte, lo que me encanta de este juego es que tienes como 8 misiones iniciales que te van contando, pues, poco a poco las reglas, te van introduciendo, pues, ahora cables amarillos, ahora el cable rojo, ahora, pues, las cartas de equipo que te permiten hacer algunas habilidades, etc. Y cuando pasas estas 8, te dice, pues, abre la cajita de la misión 9 a la no sé qué, y luego cuando acabes estas, a la siguiente, y así. Y te vayan abriendo, pues, nuevas reglas, nuevas habilidades o lo que sea. Todavía no he abierto ninguna caja y me muero de ganas por hacerlo. Este sistema de progresión, creo que le va muy bien al juego. Como he dicho, todavía no lo he probado, pero tiene una pinta increíble. En fin, este, para cuando salga, que va a venir seguro. Creo que he oído que lo va a traer Debir, aunque no lo tengo confirmado. Estad muy atentos, porque... juegazo. Otro juego de los que lo petó en la feria es este, Castle Combo. Este juego ya está anunciado por Maldito Games, lo va a traer durante el año 2025. Es un juego de combos y castilles. ¿Vale? Bueno, resumiéndolo un poco. Básicamente es montar una matriz de 3x3, ¿vale? De 9 casillas. Y, pues, comprando cartas del... Bueno, hay dos filas, ¿no? Una parte la inferior y otra la superior. Las superiores se acostumbran a ser más caras y pueden llegar a puntuar más. Y las inferiores no tanto. Entonces, nuestro objetivo va a ser intentar combar estas cartas para que nos puntúen lo máximo posible. Te puntan por distintas cosas, por tipos de escudos que tengas en la misma fila, por ejemplo. Si no tienes un escudo en concreto, te puede puntuar X también. También dependiendo de las cartas que te vayan saliendo y las que optes a coger, porque si alguien ve que alguna te interesa, a lo mejor te la pilla o te las descarta todas, pues hay una estrategia u otra. Pero bueno, juego también muy entretenido. Intentar combarlo todo perfecto tiene su estrategia. Así que bueno, juego que si lo pilláis os va a gustar seguro. No es un juego que yo considere un juegazo como tal, para mí no valía tanto como para crear todo el hype que había alrededor de este juego durante el spill, pero aún así es muy buen juego. Voy a pasar a un juego que es una nueva edición, que ya sacaron una nueva edición el año pasado y este año sacaban otra. Es un juego que ya había probado, pero que no tenía. Entonces quería hacerme con él y pues bueno, me traje este Can't Stop, la edición de St. Aime Peak. Es básicamente un juego idéntico al original. Básicamente lo único que cambia es que estas cajitas, os lo voy a enseñar, forman parte del propio tablero. ¿Vale? Esto se montaría así. Aquí colocaríamos esta parte del triángulo y aquí ya tendríamos el tablero montado. Esto está imantado y pues bueno, cuando lo queramos cerrar, esto se cierra. Introducimos el reglamento, los componentes, etc. Y ya está. No tiene más. Como decía, es un juego que es idéntico al original. Es un Push Your Luck en el que tú lanzas dados y vas escalando esta montaña, en este caso el Staining Peak y cuando decidas plantarte, pues aseguras esa posición. Si no te plantas y acabas fastidiando la tirada, pues pierdes todo el progreso y no colocas ninguna tienda de campaña que es donde vas a empezar en el siguiente turno, si hubieras asegurado. Pues ya está. Básicamente me lo quedé a traer porque esta edición, la verdad es que es así pequeñita y muy vistosa. Y pues para los que no conozcáis el Can't Stop, pues es un juego muy entretenido, rápido, fácil y divertido. Y venga, vamos a empezar con un plato fuerte. Como ya os comenté en el vídeo anterior, probamos el Nature, que ahora mismo está en campaña de Kickstarter y nos encantó. Bueno, total, que hablamos con el autor, nos explicó el juego, etc. Y nos pudimos traer una copia. Entonces aquí tengo este Nature. Es un juego en el que cada ronda vamos a tener una especie nueva, empezando por tamaño pequeño, digamos, y tendremos que alimentar a cada ronda a esta especie. Puede ir creciendo, puede convertirse en depredadora, en carnívora, herbívora, puede volverse más defensiva y tener cuernos, por ejemplo, etc. Aparte también tendremos que protegernos de los demás jugadores que pueden tener algún depredador y nos pueden cazar. Además, esta edición es la que va con los cinco módulos que incluye cartas nuevas con variabilidades. Algunas son para jugar más agresivo, como el Jurásico, otras son de vuelo, de criaturas voladoras. Otras son de eventos de desastres naturales. También hay una que se llama Rainforest, que hay especies más sigilosas y así. Pues básicamente te aportan una variabilidad, puedes ir combinando estos módulos como quieras. Y también, la parte graciosa de esto, que todavía no los he probado de los módulos, pues lo que nos explicarán ahí es que, claro, tú puedes ver el dorso de las cartas de los jugadores. Entonces, si tiene, por ejemplo, todo el Jurásico, puedes saber que el jugador va a ser mucho más agresivo de lo que te piensas. En fin, como dije, es un juego que nos encantó. Tengo muchas ganas de probar estos módulos, a ver qué aporta y darle más partidas. Porque, bueno, al final solo hicimos una partida ahí con el módulo base. Y ya está. Si os interesa este juego, cuando pueda, os traeré un tutorial, alguna partida o algo, para que veáis un poco de qué va y cómo se desarrolla una partida. Y eso, si estáis interesados, pues tenéis el enlace a Kickstarter en la descripción del vídeo. Y bueno, ahora ya empiezo a sacar todos los juegos grandes o medianamente grandes que me traje. Y empezaremos con este Katmandu. Este juego lo pude probar ahí, hice una partida completa y tal cual acabé la partida, dije, creo que me lo voy a llevar. Aún sabiendo que seguramente lo va a traer de Beer, porque estos juegos de Queen Games, si no me equivoco, los ha traído siempre de Beer, pero tampoco sé cuándo lo van a llevar y dije, mira, estaba bastante rebajado. A ver, es bastante caro para lo que es, creo yo. El juego original creo que era un ciento y pico y este lo rebajaban a 70 euros, una cosa así, si no me equivoco, que aún así me parece ya caro. Por lo que me costó ya me parece un poco caro, pues si me generas el precio original ya me parece hiper caro. Pero bueno, en fin, el juego trata de ir recorriendo Nepal con esta criatura que creo que se llama un yak, no sé la traducción ahora mismo. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo haremos con gestión de dados. Al final, haremos una tirada y pues dependiendo del color del dado que pillemos, primero pillaremos un tipo de recurso, luego moveremos el yak por el territorio y si acabamos en alguna casilla concreta, pues nos va a dar un beneficio, si acabamos en un templo nos puede dar también algún otro beneficio y así. Con las distintas acciones que vayamos haciendo podremos ir ganando puntos de victoria y al final pues hará un recuento y quien tenga más puntos gana. Al final, también, el final del recorrido es Kathmandú, ¿vale? Que es la ciudad esta tan conocida de Nepal que si llegas ahí pues también te da una puntuación extra y además de los puntos que cuando vas a un templo y colocas una de tus fichas o cuando vas al mercado y compras alguna mercancía, etc. En fin, un juego bastante sencillo, se explica bastante rápido y pues me gustó, me gustó mucho y pues me lo quise traer para aquí. Pues venga, voy a pasar al siguiente y os voy a contar una anécdota también con este que es este Chartered Construyendo Amsterdam. Este es un juego como Kathmandú que todavía no está anunciado. Es un juego económico y de colocación de edificios. Todavía no lo he podido probar pero le tengo muchas ganas. y con esto, con este juego, bueno, os voy a dejar aquí unas imágenes de el buen rato que estuve montando los edificios que trae, ¿vale? Porque tenías que destroquelarlo todo y colocar las peanas, etc. pues con el envío me ha llegado todo desmontado y tendré que volver a hacerlo. O sea, que ha sido una pérdida de tiempo absoluta. Claro, lo malo es que como no viene inserto, pues viene todo ahí suelto de cualquier manera y pues con el envío se va moviendo muchísimo y obviamente se desmonta. Bueno, era de suponer, yo tenía mis esperanzas de que no pasara, pero ha pasado. En fin, es un juego que me llamó mucho la atención por esto de los edificios, etc. Y parece también bastante sencillito. Además es de 2 a 5 jugadores y tiene una hora aproximada de duración y eso, pues que le tengo muchas ganas, ni lo probé ahí ni nada, voy un poco a ciegas, pero ha sido una apuesta personal y veremos cuando lo pruebe qué tal puede estar. Ahora vamos a pasar a uno que ya os comenté en el vídeo anterior y es este Kyoto no Neko, el juego de los gatitos. Todo el mundo lo describía un poco como si fuera un dungeon crawler, pero bastante más familiar y pues utilizando nuestros gatos moviéndonos por Kyoto. Este juego ya lo podemos probar en el hotel, justamente, y pues bueno, es bastante entretenido, nos gustó bastante. Al final lo que haces con tu gato es moverte por el mapa y pues vas descubriendo unas losetas que son como de patita de gato y detrás pueden tener algo malo que puede ser, por ejemplo, un perro y tienes que reaccionar ante este peligro y otras que pueden ser buenas como descubrir un árbol y te puedes trepar a él para descubrir algunas casillas adyacentes, puedes cazar a pájaros o a bichos y un poco en esta línea, ¿no? Tematizado pues porque somos gatos. También además hay una progresión de habilidades, tienes la habilidad de agilidad, de ferocidad, si no me equivoco, de caza y la otra era, no sé si de mozo o algo así o bueno, como amoroso. Y a medida también que vamos progresando pues el gato también va creciendo y cuando crece pues también podemos movernos más. En fin, es un juego que me llamó muchísimo la atención ya visualmente por esta portada espectacular y pues y a nivel de desarrollo de partida la verdad es que también me gustó muchísimo. Como he dicho es un juego bastante familiar de 2 a 4 si no me equivoco. Sí, de 2 a 4 jugadores partidas de 35 minutos o sea, son partidas rápidas y además creo que hay algunos sobrecitos que te pueden ir añadiendo algunas reglas nuevas o bueno, alguna algunos elementos nuevos en el juego. Ah bueno, y que no le he dicho al final quien gana ganará quien consiga cierto número de cascabeles y a los cascabeles los puedes conseguir con la progresión de tu propio gato los puedes conseguir cumpliendo misiones que son comunes para todos los jugadores etc. Este juego lo va a traer Chucho Meitos no sé cuándo eso sí pero bueno creo que es un juego que si jugáis a juegos familiares que puedes jugar con cualquier persona pues es muy buena apuesta además que visualmente como he dicho es precioso. y también tiene las figuritas estas de gato que son tu peón al final que también mola mucho. Y vamos con el penúltimo juego este es el primer juego que me compré al entrar a la feria ¿por qué? Porque quería llevarme el simileo de este año que bueno ya os lo mencioné en el vídeo anterior pero básicamente son las portadas de los distintos juegos que traen a la feria y es este Tee Garden es uno de los tres juegos de un autor novel que es Thomas Holeck creo que se llama sí Thomas Holeck que fue este Tee Garden fue el SETI y fue el Galileo Galilei o sea tres pepinos al final es un juego euro en el que tendremos que producir té y esto lo haremos con combinación de mecánicas como deck building gestión de recursos y gestión de acciones es un juego que todavía no he podido probar pero lo han pintado bastante bien y también le tengo muchas ganas además como el Kyoto pues lo mismo me parece o sea me llama mucho la atención visualmente incluso los componentes que ya pues igual y creo que es relativamente ligero aunque obviamente no tanto como el Kyoto no Neko una partida de este juego en teoría pone que dura aproximadamente 90 minutos bueno veremos cuando lo pruebe también ya os contaré qué tal y por último un juego del que se ha hablado muchísimo durante la feria es un juego que cayó de rebote porque estaba en la cola para comprar fue el ratjack y ah bueno esperaros que me he dejado una cosita como decía estaba en la cola para pillarme el ratjack y me estaba dejando algo súper importante como nos estaba enseñando esto y esta expansión de Sky Team las turbulencias todavía ni le he abierto vale porque quiero hacer un vídeo pues enseñando un poco lo que trae y cuando también lo pruebe pues enseñando qué tal está lo que aporta creo que aporta algunos escenarios nuevos algunos módulos nuevos como pingüinos o algo así y bueno y aparte pues las turbulencias que por su propio nombre pues ya indica un poco qué traerá esto pero bueno básicamente la expansión de Sky Team que como ya os comenté juegazo y cuando vi que estaba la expansión ni me lo pensé me la traje para casa de hecho la reservé ya y eso que cuando estaba en la cola crucé un par de mensajes con un amigo y me dijo píllate este juego que lo va a petar es un juegazo y a lo mejor se agota ya está o sea con eso ya me picó el gusanillo estaba ahí cuando llegué al mostrador dije ponme un Shackleton Base todavía no lo he podido probar obviamente porque me ha llegado hoy y durante los días de la feria pues tampoco pudimos probarlo al final probamos juegos más ligeritos porque no dábamos más de sí pero la verdad es que al abrirlo destroquelarlo y ponerlo todo en sus cajitas ya dije esto tiene muy buena pinta de hecho me llevo una sobresa muy grata porque lo que digo de las cajitas os pondré alguna imagen por aquí se divide todo en como corporaciones distintas porque en cada partida puedes mezclar ciertas corporaciones para hacerla diferente o sea que la red jugabilidad es bastante elevada y queda todo súper bien ordenadito y precioso o sea la verdad es que la caja ya me sorprendió muchísimo y al final si no me quedo es un juego de colocación de trabajadores donde tendremos que ir a la luna y dependiendo de las diferentes corporaciones o empresas como lo llaman en el juego que haya en la partida pues tendremos que hacer unas cosas u otras para puntuar en fin creo que es de los juegos que más ganas le tengo ahora mismo porque me llama muchísimo la atención y además también es de los más duros las partidas duran de una hora a dos horas más o menos y de uno a cuatro jugadores o sea también tiene modo solitario en fin lo he dicho también cuando lo pruebe os contaré que tal pero es que tiene pintaza esto bueno estaba cerrando el vídeo y he visto que me estaba dejando otro juego y es este Chronologic es un juego que si no me equivoco va a traer Trangis lo que no sé es cuándo es un juego que mezcla Cluedo con la mecánica de Turing Machine más o menos básicamente es un juego de deducción en el que tendremos que resolver distintos casos hay tres y cada uno pues tiene como cinco niveles de dificultad diferentes por ejemplo en el primero tendremos que averiguar quién ha matado a uno de los personajes y esto lo haremos pues haciéndole preguntas con este sistema de tarjetas al estilo Turing Machine de dónde está este personaje o cuántas veces ha ido a este lugar o por ejemplo en esta hora quién había aquí o cuántas personas estaban al final es una combinación de seis horas diferentes seis personajes diferentes y seis localizaciones diferentes y depende del escenario pues tenemos que encontrar una respuesta u otra este día lo he podido probar durante estos días porque me lo traje en la mochila y la verdad es que me ha encantado es el primero de una serie de Cronologic que van a sacar este es el París 1920 y luego van a sacar dos más que de hecho ya viene aquí en el propio manual ya nos indica como las dos siguientes entregas que habrá que una es Cusco 1450 y Babylon 2500 con lo que estamos delante de el primero de una trilogía en este caso y de momento me está encantando probado el primer escenario y el segundo ya con varios niveles de dificultad y ya cuando pase al segundo escenario que el nivel de dificultad suba un poquito más la verdad es que cuesta bastante más encontrar y deducir lo que estás buscando pero en fin si os gusta Claude y os gusta Turing Machine echarle un vistazo para cuando lo saque a Trangis porque para mí vale mucho la pena y ya por último que no se trata de un juego como el año pasado me he traído esta alfombrita de ratón que igual que el año pasado la estaban regalando pasé por ahí vi que las estaban regalando no le quedaba más y dijo ven que te puedo dar otra y pues mira pues tengo otra así que perfecto la que tenía ya está un poco gastada se hará el cambio con esta y ya está y eso ha sido todo lo que me he traído del Spiel ¿qué os ha parecido? este año me he intentado controlar un poquito más como habréis visto aún así me he traído bastante cosa ya lo sé pero también cabe comentar que este año me he traído bastantes más juegos pequeños que grandes pero bueno al final son cosas que pasan estás en la feria ves algún juego que te llamo un poquito y te puede el FOMO y te lo quieres traer te lo quieres traer en fin seguramente de alguno de estos juegos os voy a traer contenido si hay algún juego en concreto que os llame mucho la atención y queréis saber un poco más de él pues dejarlo en los comentarios y pues será de los primeros que traeré el que más votos como digamos tenga pues lo traeré al canal pues tutorial partida o lo que queráis y eso ha sido todo lo vamos a dejar por aquí y espero que todo os vaya perfecto adiós